En un mercado en donde el segmento SUV domina claramente, la presencia de vehículos como el Audi A5 Sportback que hoy traemos es una bocanada de aire fresco. El Audi A5 Sportback combina la deportividad de un coupé con la comodidad de un auto de cuatro puertas y lo hace sin perder las proporciones deportivas en su silueta. Nada rompe el equilibrio de una figura que cautiva a cualquier amante de los automóviles. El carácter deportivo del Audi A5 Sportback se muestra en todos sus elementos, el frontal impresiona por su deportividad, los laterales por sus marcadas líneas y las llantas de alación de 20 pulgadas son opcionales. La parte trasera destaca por su inserción de aluminio plateado mate en el difusor y las salidas de escape trapezoidales. Los respaldos de los asientos traseros se pueden abatir en tres partes, en proporciones de 40-20-40 y la tapa del maletero se puede abrir pasando el pie por debajo del paragolpes trasero. El sistema de carga inalámbrica para móviles resulta muy cómodo y tiene la ventaja de que conecta el teléfono con la antena del coche, lo que mejora, sin lugar a dudas, la recepción y la emisión. Incorpora el sistema multimedia denominado MIB3 y que consta de una pantalla de 10,1 pulgadas. Dicha pantalla es táctil y desde ella se manejan todas las funciones que anteriormente se operaban desde un grupo de mandos que había justo por delante de la palanca de cambios. El Audi A5 puede rodar con mucha serenidad, viajando totalmente aislado del exterior gracias a una gran insonorización. El confort de marcha está condicionado por el estado del suelo, ya que las cubiertas de bajo perfil transmiten mucho al habitáculo, pero este mismo modelo puede generar mucho vértigo, especialmente por la velocidad de paso de curva que puede ofrecer. El motor acelera mucho y es muy progresivo, pero no rabioso ni arisco, y todo el tiempo hay una sensación de control y de confianza. En esta ocasión, nuestros probadores se pusieron a los mandos del 40 TDI, que desarrolla una potencia de 190 caballos. La caja de cambios es una automática de doble embrague con siete relavaciones. Su funcionamiento general es muy bueno, tanto por rapidez en la selección de marchas como por suavidad de funcionamiento. Con el modo de conducción FNC, es capaz de seleccionar el punto muerto en algunas situaciones para reducir el consumo de combustible. En líneas generales, un vehículo muy agradable para conducir y que nos permitirá hacer y disfrutar de la carretera.